Tengo un dolor aquí ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Qué te pasa? Un dolor, un dolor Son las reumas mamá Son las reumas mamá Son las reumas mamá Y son las reumas mamá Aunque me sientan mal Voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Aunque me sientan mal Voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Otra vez ese dolorcito Otra vez, Juan, otra vez ¿Se duele mucho? Mucho, mucho, mucho ¿Se te sube? Se me sube y se me baja y me hace Sol las reumas mamá Sol las reumas mamá Sol las reumas mamá Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Que sube y que baja acá Aunque me sientan mal Yo te voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Otra vez ese dolorcito Otra vez, Juan, otra vez ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se te sube Se me sube y se me baja y me hace Sol las reumas mamá Sol las reumas mamá ¡Hey! Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!